Ahora pasamos a lo que más me gusta a mí. También puede ser lo que más me gusta a mí. Lo bueno de este es que es rojo, no anaranjado. Tiene poco o casi nada de óxido, componentes originales y lo mejor de todo es que tiene el diferencial 413. Sí, o sea que saben lo raro que es, ¿no? Sí. Yo creo, él se va a reír, que es el santo grial de los Boos 302. ¡Ahí empezamos! ¡El santo grial! Creo que apostaría que hay menos de 10 de estos y quizás solo uno. Ah, sí, es el único, sí. Esto les va a gustar. En mi mundo lo llamamos un unicornio porque escuchas hablar de él, pero nunca lo ves. Increíble. Y estar parado aquí frente a este unicornio... Hice muchas travesuras cuando era niño y vi unicornios. Bueno, de otro tipo. Bueno, ¿cuánta plata trajiste? Mi precio, si me llevara los cuatro, sería de 60. Pero el que quiero es este. Después de verlos a todos, el Boos 302 es el auto que me gustaría tener en mi poder. ¿Y cuánto pagarías por este? Pagaría 45 mil. Pero este es el más fácil de vender porque lo ofreces y es único. Deberías pagar unos 60 mil. Ah, 50. 55. No lo anunciamos en ningún medio y eso lo sabes. Sí. Si lo anunciamos, todos van a saber de qué se trata. Y... Eso es lo que no tuviste. Ok, 55. Hecho. Hecho. Es extremo. Verdaderamente siniestro. ¿Cuánto? ¿Cuánto quieres? Eh, 12 mil. ¿12 mil? No hay otro igual. No, hace mucho que no veo algo así, excepto en revistas viejas de Hot Rods. Por supuesto me pidió mucho. El auto es raro, pero tiene que dejarme algo. Tengo que llevarlo a Texas y pagar menos de 10 mil. Pensaba ofrecerte unos 7 mil 500, 8 mil. ¿Qué te parece 10 mil 500? ¿Qué tal 9 mil 500? Billetes. Sí, está bien. Bien. Cerramos en 9 mil 500, así que voy a superar los 10 mil con el transporte, pero es buena compra. ¿Vas a contar la plata? Vamos a buscar el título y los papeles. Es... Sin tocar el volante. Increíble. Como dije, le di un caramelo a un niño. Está fascinado. Ahora solo tengo que enganchar al papá, que es quien pagará. Me parece que te gustó, ¿no? Mucho, mucho. Me parece que puede correr la Gumball. Me gustó mucho en general. Bueno, yo corrí y gané la Gumball. Y este auto es totalmente capaz de ganarla. Lo importante es... ¿Cuándo empieza la carrera? En semanas. Viejo. Bueno, tienes que llevar el auto hasta ahí. No te queda mucho tiempo. Sí. Y lo vendo por 75 mil dólares. ¿75? Sí, es un precio razonable. Les pedí 75 mil. Ya invertí 50 mil en el auto y creo que vale más o menos eso. Te doy 55. No. Imposible. Estamos muy lejos. Estoy seguro de que esto se vende. Por eso no me voy a apurar. Saka arrancó una hoja del libro de Gas Monkey y me ofreció 55 mil por el auto. Le dije, no, imposible. Es el primero que vino a verlo y puedo esperar tranquilo que venga el siguiente. Van a tener que apuntar más alto. ¿60 quizá? ¿Qué quiere decir quizá? ¿Es una oferta de 60 o es una oferta de quizá 60? Se acercó, pero todavía no llegó. Vamos, lo vamos a manejar 5 mil kilómetros. No vamos a lustrarlo y mirarlo. Sí, pero también quieres ganar la gamba y frotarte el pecho. Y si corres con esto... Puedo ser un poco flexible en algunas vendas, pero por lo que me dicen que van a ser, tienen plata. Te escucho. La última, 62. No, viejo. 62. Acércate a 65 y lo cerramos ahí. Serían 5 mil dólares menos de lo que quería cobrar. Quería 70, pero yo también soy fanático de la gamba. Mereces el complemento para gastos. ¿65? ¿Un complemento de 65 mil dólares? ¿Eso es por mes, por año o qué? Entonces, ¿65 mil? 65 mil. ¡Bam! Muy bien. Gracias. Espero que sea lo suficiente. Bueno, es todo lo que tenemos. Es bastante grande. Ah, ¿nos acercamos? Te ofrecí 50 y no dijiste nada. No te acercaste. Puedo llegar a 80. Es... No quiero venderlos por menos. 80 mil por los cuatro autos. Yo traje esto. 65 mil. En efectivo. Sinceramente, no hay más. Y fue por casualidad porque yo estaba por comprar un jeep y... Y esto iba a ser para salir esta noche. 60, 65. Son lindos autos, pero van a necesitar todo. Bien. Acepto. Muy bien. Muy bien. Por 100 mil dólares ya era un robo. Y los compramos por 65. ¡Una locura! Sí. Vas a necesitar estos papeles. ¿Es uno de estos o...? 10, 10, 10 y... ¡Wow! Que no se vuelen. Ahora tenemos cuatro autos en lugar de uno. Gracias, amigo. A ustedes. Tenemos que festejar. Gracias por... Llévenselos. Podríamos venderlos y ganar mucho, pero quién sabe hasta que estén en el taller y sepamos bien de qué se trata... No se sabe. Pero, por 65 mil, acepto esa incógnita sin problemas. ¿Qué te parece? Ahí tienes. Acabas de enseñarme algo, así que gracias. A veces hay que preguntar. Vamos a ver. Mira, ahí está. Vamos a verla. Chevrolet 49 3100. Es una de mis preferidas. Desde que cambiamos las mulas por el motor, los americanos soñamos con las camionetas. Nos encantó la Chevrolet 49 cuando apareció después de la Segunda Guerra. Es lógico que la transformen en Hot Rod desde hace décadas. Pero alguien se olvidó de esta y puede servirnos. Linda camioneta de Texas. No es broma. Me encanta ese parachoques gigante que protege la parrilla. Es la primera vez que veo uno encima de otro. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Richard Rawlings. Regan Quigley. Encantado. Dan Edwards. Un placer. Nosotros hablamos por teléfono y así que esta es la camioneta vieja que tienen ganas de convertir en plata. Sí. A primera vista es hermosa. Regan es la sobrina del dueño y Dan era su mejor amigo y está a cargo de liquidar sus bienes. La tuvo entre 10 y 15 años parada aquí. No conozco la historia anterior a eso. Lo increíble es que los listones están relativamente perfectos. No creo que haya trabajado mucho. Descansó mucho. Y está muy original. Está muy bien. Revisamos la camioneta y les digo que está mejor de lo que podía esperar. Parece que está casi completamente original. Muy pocas veces las encontramos tan completas, limpias y con tan poco óxido. Es muy interesante. Es una hermosa camioneta. Shh. Todavía hay que comprarla. Aaron quedó tan fascinado con la camioneta que olvidó la regla principal. Nunca mostrar cuánto la quieres. Espero que no nos juegue en contra. Bueno, me dijiste por teléfono que quieres 3,500 dólares. Me gusta. Está muy bien. No está podrida, pero no puedo ofrecerte tanto. Necesita motor, caca diferencial, frenos, llantas, neumáticos. Puedo rebajarte la 3,000. Pensaba unos mil. Mil dólares. Puedes pagar algo más, Richard. ¿Y si partimos la diferencia? 2,000 dólares. En efectivo. ¿Qué dices? La decisión es tuya. Ok, aceptamos 2,000. Está muy bien. Muy bien. Compramos una de las últimas camionetas completas de Texas a buen precio. ¿Qué dices? Gracias por ver el video.